...junto a la Galicia campesina y agreste... ...donde resuena la melodía de la gaita y el poético alalá... ...convive otra activa e industriosa... ...de la que es muestra por ejemplo... ...la construcción de la presa de los Peares en la provincia de Orense... ...tendrá esta presa 96 metros de altura... ...y su producción será... ...de 450 millones de kilovatios de energía regulada al año. Un volumen de 400.000 metros cúbicos de hormigón... ...un embalse de 200 millones de metros cúbicos... ...y una longitud de 30 kilómetros... ...dan idea de la importancia de esta presa... ...que se suma a las restantes construcciones realizadas... ...o en vías de realización en el orden hidroeléctrico. Pero, aguas arriba y aguas abajo... ...existen otros proyectos de aprovechamiento... ...capaces para una producción... ...en cada tramo del río Miño... ...de 1.200 millones de kilovatios al año. La central de pie de presa... ...con una potencia de 220.000 caballos... ...en tres grupos de 70.300 cada uno... ...se instala en la belleza del paisaje. El agua del río... ...al salir por los aliviaderos... ...se riza en espumas... ...como una promesa firme de energía y de fuerza. En la vertiente del río Limia... ...en la provincia de Orense... ...contemplamos el pantano y la central de Las Conchas... ...otra obra... ...donde se nos muestra el avance logrado... ...en esta materia de aprovechamientos... ...y de construcciones hidroeléctricas. La altura de la presa... ...es de 44 metros... ...y la del salto de 209. Su potencia en servicio... ...es de 29.000 cabeas... ...y su capacidad de embalse... ...de 78 millones de metros cúbicos... ...una obra que honra a nuestra ingeniería... ...y que contribuye eficazmente... ...al creciente ritmo... ...impuesto por la actividad industriosa de la región. La Coruña nos brinda el encanto de su puerto. Las siluetas de hierro de las grúas... ...apuntan como baterías incruentas al cielo... ...se emplean en todas las tareas de carga y descarga... ...de los numerosos buques que tocan en su puerto... ...contribución importante a la solución... ...del problema de la vivienda... ...nos lo ofrece... ...el grupo de 176 casas protegidas... ...para funcionarios municipales... ...que edifica el ayuntamiento. En Riazor... ...y en una zona que hasta hace sólo 5 o 6 años era praderío... ...se eleva la ciudad escolar... ...con las nuevas escuelas de náutica... ...comercio, magisterio e instituto masculino... ...cardines y plazas completarán la visión de conjunto. Unos 5 minutos de tranvía... ...separarán esta ciudad escolar del centro de la Coruña. El grupo de viviendas del gobierno civil... ...sustituye al mísero poblado que aquí existía... ...y compone el grupo de 114 casas protegidas... ...con capilla, escuela, comedor infantil... ...dispensario y otros servicios. Pontevedra... ...con el encanto de su plaza mayor o de la herrería... ...y el templo de la peregrina... ...nos trae la memoria de viejas romerías... ...pero también nos muestra el exponente de su afán constructivo. Esta es la edificación... ...de la nueva fábrica de productos químicos ibéricos. La instalación está emplazada en un terreno... ...de unas 10 hectáreas... ...ampliable a 32... ...con 14.000 metros cuadrados de construcciones... ...en 39 edificios diferentes. La fábrica... ...abarcará el ciclo completo de la industria de fertilizantes... ...desde la producción de ácidos nítrico y sucúrico... ...hasta la elaboración de superfosfatos... ...por los más recientes sistemas de fabricación continua. Las obras se desarrollan a ritmo creciente... ...actualmente están muy avanzadas. En estas obras se incorporarán... ...las más modernas concepciones de la técnica... ...hornos por el sistema de turbulencia... ...y fabricación del ácido sulfúrico en torres de acero. En Trolebús nos trasladamos a Marín... ...al que presta animación y vida a su escuela naval... ...continuadora de la gloriosa tradición de nuestra armada. La Ría de Vigo bordea con su belleza... ...el noroeste de la ciudad que lleva su nombre. La ciudad es un ejemplo claro del crecimiento... ...y de la potencia de una población... ...que cada día cobra mayor volumen urbano y productor. El esplendor de sus edificios... ...y la hermosura de sus vías y jardines... ...son detalles expresivos de su modernidad. Entre los establecimientos industriales vigueses... ...hallamos esta fábrica de artículos de goma... ...que emplea a más de 500 obreros. En la nave de cilindros... ...se trabaja en las distintas mezclas... ...para los diversos productos. El todo homogéneo... ...parte del caucho virgen como base... ...y la plastificación de la mezcla... ...es laminada en la calandra... ...de donde salen las planchas. Las obreras ruletean la capa interior de goma... ...y en las mesas de montaje... ...y por el sistema de cadena... ...las operarias especializadas... ...confeccionan los calzados. Los distintos modelos se ofrecen... ...vulcanizados ya... ...con un brillante aspecto... ...y se utilizan preferentemente... ...en tareas obreras y campesinas. Empaquetados y en cajas especiales... ...los productos fabricados... ...se envían a los más lejanos países. Las factorías Vulcano... ...se dedican a la construcción naval... ...especialmente de buques de pesca. La ampliación de sus gradas... ...permitirá obtener barcos... ...hasta de 3.000 toneladas. También se trabaja en calderería gruesa... ...construcciones metálicas y fundiciones. Sus grandes talleres... ...dan trabajo a más de 600 obreros... ...y en ellos se aprecia... ...una marcada especialidad... ...en la construcción de calderas... ...de locomotoras... ...y de toda clase de artefactos... ...para obras portuarias. También se producen aquí... ...las variedades múltiples... ...de los gánguiles... ...y de las cabrias flotantes... ...de las grúas... ...de los romperrocas... ...y de los carramarros. De estos astilleros... ...sabieron diversas motonaves... ...y también la grúa Derrick... ...de 40 toneladas... ...destinada a la junta de obras... ...del puerto de Vigo... ...que trabaja activamente en sus muelles. Hasta estos diques vigueses... ...llegan barcos de todos los países... ...que conectan directamente... ...con el trabajo industrial... ...y el comercio gallego. Y mientras rasga el aire... ...el urular de las sirenas... ...y las quillas trazan... ...su estela fugaz en el agua... ...las gaviotas... ...con el batido de sus blancas alas... ...repiten el adiós de los...